Fíjate la pregunta que sería Tengo la opción de contestar con una respuesta corta Yes, I am hasta el verbo to be o no, I'm not si me preguntan Si me preguntan Yes, they are o no, they aren't Is she working? Yes, she is o no, she isn't Si, en las respuestas cortas dice acá no usamos el verbo con ing llegamos nada más que hasta el verbo to be es lo que se llama respuesta corta o short answer